Hasta el alto o para nada, está trabajando en vivo Luis Gavilán, asalto con toma de rehén en la ANDE de Santa Rita, Luis. Sí, así es Rolando, un saludo para vos los compañeros y nuestros televidentes. Ocurría bien temprano, prácticamente de madrugada aún, en la oficina regional de la ANDE en Santa Rita. Fueron víctimas tres personas, dos funcionarios antiguos de esta institución y un suboficial de la policía destinado a custodiar el sitio. Este prácticamente fue sorprendido en su cama. Supuestamente fueron más de seis los integrantes de la banda, fuertemente armados, ingresaron y redujeron rápidamente a todas estas personas. Una de ellas terminó con herida en la cabeza y en el ojo. Finalmente se fueron del sitio con dinero en efectivo. 190 millones de guaraníes, según ya confirmaba en un comunicado la propia institución. Pero no conformes con llevarse el dinero, también fueron con las víctimas. Es decir, las tres personas fueron tomadas de rehenes y llevadas hasta una zona despoblada 35 kilómetros, Colonia Ambareté, zona de San Roque, y allí finalmente abandonadas. El suboficial de policía terminó siendo esposado con su propia esposa. Y así lo encontraron sus camaradas. El propio jefe de investigación de delitos de la Policía Nacional en el Alto Paraná, comisario Jorge Vidallet, estuvo encabezando los operativos. Primeramente, el rescate de las víctimas y posteriormente toda la investigación para conocer el rastro de los delincuentes. En el relato de las víctimas, ¿verdad? Le dijeron que escucharon un ruido y cuando rompieron el vidrio, evidentemente que rompieron el vidrio con una piedra, porque encontramos la piedra y la rotura del vidrio, era el acceso principal. Ingresaron supuestamente 8 a 10 personas con armas de fuego en mano. Efectuaron disparos donde se encontraba el lugar ya acostado. Un personal policial, ¿verdad? El personal policial reaccionó, efectuó un disparo, según la versión del personal policial. Efectuó un disparo, pero como ya fue armado en cantidad de personas, en cantidad de personas y fuego, ¿verdad? Él no tuvo otra opción que rendirse. Posterior a eso, ellos entraron hasta un lugar donde se encontraba una caja fuerte, cuya puerta tampoco funcionaba, ¿verdad? Solamente se utilizaba para el depósito de dinero ahí, cuyo monto, antes de momento, no sabemos hacer. Supuestamente vendrían los 100 millones de guaraníes, una vez que se realice el arqueo, únicamente el monto exacto. Cuando perpetraron este hecho, ellos fueron maniatados. Inclusive se utilizó la esposa de seguridad del personal policial para reducirlo, ¿verdad? Lo llevaron hasta un lugar denominado Colonia Mareté. De ahí, ellos salieron caminando hasta un cierto trecho, ¿verdad? Después fueron encontrados por personal, por unos colonos y los acercaron hasta acá. Bueno, y uno de esos videos a que hace referencia el comisario Virayet, vamos a compartir a continuación en el momento en que encontraban a los rehenes. Ya nos decía Luis que el efectivo policial que custodiaba la sede de la ANDE fue esposado con su propia esposa. Fueron bastante golpeados. Esto es el momento que se registraba en el transcurso de esta mañana. Y también vamos a compartir la caja fuerte que tenía la ANDE dentro de esta sucursal. Fíjense, esto fue abierta. Y allí se presume que estaba el monto que nos decía Luis Avilán, 190 millones de guaraníes aproximadamente. Es una precaria caja de seguridad que se encontraba en esta oficina, Luis. Pero totalmente, y aquí las interrogantes que va a tener que plantear indudablemente la policía, específicamente el departamento de investigaciones. ¿Por qué no derivar a un banco de plaza al cierre de la jornada? ¿Por qué dejar en esta precaria caja? ¿O era nomás luego el modus operandi diario que al día siguiente recién un funcionario se encargaba de llevar a un banco de plaza? ¿O lo hacían entre varios? ¿Por qué no se trabajaba en una empresa que transporta caudales? Bueno, ¿por qué la información era muy certera? Porque esto habrá salido indudablemente del interior de esta institución. Porque los delincuentes no fueron en vano, se llevaron una suma importante de 190 millones de guaraníes. También el que va a encabezar esta investigación es el agente fiscal de esta comunidad, el abogado José Silguero, que también ya se expresó en relación al rastro de los delincuentes y los primeros operativos en curso. También fueron relevados datos que se han observado, grabaciones de cámaras que están instaladas en lugares aledaños al sitio, ya que también no contaba con la seguridad. Entonces fuimos a recorrer todos los lugares cercanos. Se está obteniendo una grabación, también es importante destacar que las víctimas, que son tres posicionarios de la ANDE, fueron liberados por el hecho. Ellos fueron atendidos, tienen lesiones leves. Y ahora mismo estamos esperando que puedan ser grabados de alta y que puedan venir a declarar, a contar su versión de derecho, que podamos de esa manera ir realizando toda la tarea pendiente a la identificación. Sobre todo funcionando la ANDE y un policía, pero un policía que está asignado, comisionado a la ANDE, que hubo como seguridad del lugar, hace varios años se desempeña, ya comisionado en el sitio. Entonces, por eso, para dar una aplicación oficial que mencioné, de otra manera, pues era así como... Se nota que revolvieron también estos sitios en cajones, fueron revueltos, también la oficina que pertenece a... a impartar los reclamos, también fue... fue ingresado en el lugar y fue revuelta. Hay desorden en el sitio y uno de los funcionarios justamente se encontraba en ese lugar. Y no solo fueron por la caja de seguridad, revolvieron toda la oficina de la ANDE allí, Luis. Y también queremos compartir ahora aprovechando este relato de un funcionario con relación a cómo se habría dado este asalto. Hubo un asalto, un asalto a la ANDE Santa Rita esta madrugada, mañana. No se sabe exactamente qué horario, pero al llegar a los primeros funcionarios de ANDE, ahí en el local encontraron las puertas rotas, vidrios quebrados, hay señales de sangre y hay tres compañeros que todavía no se encontró. Los compañeros que ya era para estar ahí en el local a la madrugada o haciendo sus turnos y están desaparecidos. Entonces, desde ANDE Santa Rita estamos informando de esta situación. Se llevó dinero en efectivo, no se puede aún diagnosticar el valor, o sea, decir el valor exacto que se le llevó, pero sí se llevó dinero en efectivo. También otros objetos, la gente de investigación ya está a cargo, está en el local haciendo los levantamientos necesarios para poder informarnos también mejor en relación a lo sucedido. Hasta este momento lo que se sabe es que hubo forcejeo porque se encontró vestigios de sangre, puertas quebradas, reventadas, vidrios quebrados en el local de ANDE Santa Rita. Y, bueno, ya se sabe que sí se llevó dinero en efectivo del local. Ahora Luis, lo escuchabas decir al comisario Vidallet, 8 a 10 personas. Estamos hablando de un grupo muy importante y que tenía información para arriesgar esa cantidad de gente para este golpe. Pero totalmente por eso hablaba yo de interrogantes que surgen después de este asalto. La información era certera, precisa, y por qué aún estaba ese dinero. ¿Cómo opera la ANDE? ¿Cómo derivan este dinero finalmente al banco de plaza con el que operan, que sería el BNF? Porque sabemos de que allí se recauda, hay dos cajeros. La gente va y físicamente paga por el consumo de energía eléctrica en ese lugar y es una boca de cobranza con una recaudación diaria muy, pero muy interesante. Así es que son preguntas que están allí flotando y que indudablemente la investigación a través de sus encargados tendrá que hacerse cargo. Estamos atentos a los operativos en torno a este caso y lo que pueda surgir en las próximas horas en la zona de Santa Rita. Gracias Luis por el compromiso.